Si los conjuntos son iguales hay el valor de a por b por d, a ver, o sea si u y i son iguales, si son iguales estos conjuntos significa que sus elementos también, acá hay un 49, abajo también, o sea se igualan ellos dos, después, a ver aquí arriba 84, acá abajo también, también se igualan, ¿quiénes han quedado? Por ejemplo, acá quedó 93, ¿con quién lo igualamos al 93? ¿a él o a él? Al primero, ¿verdad? Porque también comienza con 9, justo como él, así que 9 con 9 y acá el d entonces sería el 3, ¿verdad? Entonces, d obligado tiene que ser 3, para que sean 93, justo como él, ahora por acá, ellos tienen que ser iguales obligado porque son los únicos que quedan, el que aparece acá primero es el a, y el que aparece acá primero es el 2, así que a es 2, el que aparece segundo es el b, y acá el 3, así que b es igual a 3, ¿qué es lo que nos preguntaban? Ayer el valor de a por b por d, la multiplicación, o sea a que vale 2, multiplicado por b que vale 3, multiplicado por d que vale 3, ¿cuánto sale esta multiplicación? A ver, 2 por 3, 6, 6 por 3, 18, respuesta final, no olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente, lo que sea.